Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde estés en el mundo, ¿ok? Bueno, como dijo Alex, mi nombre es Iván de León, ¿ok? Y te vamos a hablar sobre métricas de analítica digital y cuál es la mejor manera de utilizarlas para optimizar lo que tiene que ver tu negocio online. Y o incluso también que no es online, pero bueno, tiene presencia en Internet, pero se puede desarrollar físicamente, ya sea nacional o internacional. ¿Ok? Bueno, yo soy el director del programa de analítica web, tengo ya varios años con IEBS, además de director, soy profesor de la escuela, no solo en los másteres de analítica, sino en otros programas. También doy clase presencial en otras escuelas de negocio, en otras instituciones. Además de las clases, me dedico a la consultoría de analítica digital, de formación, soy ingeniero de sistemas, ya hace bastante tiempo, y he pasado desde el área técnica, de todo lo que tiene que ver con código, por decirlo así, desarrollo de sistemas. He pasado también al área de negocio, al área de marketing, que es la que me he especializado. Bueno, he sido blogger, he vivido en carne propia lo que tiene que ver con desarrollo de generación de contenido. Vengo trabajando con analítica desde el año 2006, casi en los inicios de Google Analytics, algunos la conocerán. Me dedico a la consultoría, he trabajado en e-commerce, antes trabajaba en una agencia de analítica digital y actualmente trabajo como freelance, con clientes propios y también colaborando con grandes agencias, atendiendo grandes clientes como puede ser, sea de sector automotriz, grupos editoriales, bancas, hoteles, clínicas, ok? En diversas áreas. Y bueno, la idea de hoy es transmitirte un poco mi experiencia. He tenido la oportunidad de tocar diversos tipos de clientes y de diversos tamaños. Y la idea de hoy es hablar básicamente para qué sirve la analítica digital. Ya veremos que muchos tienen el concepto errado de que Google Analytics es analítica web, pero en realidad el concepto de analítica digital va mucho más allá de una simple herramienta. Veremos también aspectos claves de un buen proyecto de analítica. Por supuesto, profundizaremos en cómo definir buenas métricas y KPIs, esos indicadores de rendimiento, indicadores de negocio. Y por supuesto, vamos a ver de manera muy rápida, ok? Tenemos un tiempo limitado de cómo sacar partido de la medición para que podamos alcanzar nuestro éxito, ok? Para alcanzar el éxito del negocio. Entonces, básicamente la analítica digital nos sirve para obtener datos, información del seguimiento de los usuarios y los clientes. La idea es que esos datos podamos obtener insights, tener visión de qué es lo que está pasando dentro de nuestras plataformas digitales, no solo del canal web, sino de diversos canales digitales. Y por supuesto, el objetivo final que se persigue con la analítica digital es tomar acción. Esas acciones nos tienen que llevar a mejorar el negocio, a optimizar presupuestos, a mejorar el rendimiento, por supuesto, a generar más ventas, conseguir más clientes, y por supuesto, clientes mucho más satisfechos y que de alguna manera vuelvan a generar negocio en el futuro, porque no se trata de que nos compren una vez o que establezcan una relación comercial con nosotros una única vez, sino que permanezcan con nosotros en el tiempo, ok? Entonces, como, bueno, quienes se compran un dispositivo, un teléfono, por ejemplo, de una marca, generalmente cuando sale una nueva actualización, como puede ser el iPhone, están muy contentos con el dispositivo y cambian a una nueva versión, ok? Entonces, se trata de esto, de llevar datos a la acción. Muchas empresas, lo que sucede es que tienen datos de alguna manera, métricas de ego, por decirlo así, ven que van muy bien, pero no toman acciones con la información que están capturando. Entonces, la primera diferencia entre ver datos y analítica digital es que esos datos los tenemos que transformar en acción, y es lo que vamos a ver hoy, ok? Entonces, bueno, básicamente Google Analytics no es analítica web, Google Analytics es una herramienta de medición de nuestros sitios web, básicamente hacer el seguimiento de los usuarios que entran a nuestras páginas, pero la idea es que podemos tener información, por supuesto, de qué es lo que están haciendo en nuestro sitio web, podemos obtener datos de qué canales están llegando a nuestras páginas, cuáles son los canales que de alguna manera nos generan más negocio, o los que hacen que los usuarios tengan más disposición de comprar, o de suscribirse a un boletín, o de generar un potencial de contacto, lo que conocemos como leads. Podríamos tener datos históricos, comparar, mostrar los datos en contexto, ver si vamos mejor que el pasado, si las campañas que vamos haciendo de alguna manera van mejorando, ok? Podríamos tener datos de audiencias, de dónde provienen, qué plataformas utilizan, si se están conectando desde un iPhone, o desde un dispositivo Android, si se están conectando desde ordenadores de sobremesa, o dispositivos móviles, si están ubicados en determinadas ciudades de tu país, o se conectan más de nivel internacional. Por supuesto, podemos ver desde qué fuentes de tráfico están llegando, qué contenidos están consumiendo, por dónde entran, dónde entran y se quedan navegando, o dónde entran y abandonan rápidamente el sitio. Esas serían unas potenciales páginas de optimización. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con la conversión o intención de generar negocio. Y esa conversión la podemos medir tanto a nivel macro, en un negocio, una tienda online, por ejemplo, la conversión macro viene a ser que el usuario nos compre, como podríamos ver en este caso, este informe que vemos aquí, teníamos un informe adaptado a comercio electrónico, donde el usuario va pasando por diversas fases, vamos a decir una especie de funnel de conversión, o embudo de conversión, donde todo el tráfico, hay usuarios que ven productos, usuarios que añaden al carrito, usuarios que inician el proceso de compra, y esas usuarias que finalmente se transforman en negocio. Esa información la podríamos tener, la podríamos cruzar con diversas características de los datos, si es un usuario nuevo, un usuario que ya nos ha visitado antes, si viene determinada campaña, viene determinada ubicación. Entonces, toda esta información nos permite tomar acciones para mejorar nuestro negocio, optimizar nuestro presupuesto, y por supuesto, al optimizar ese presupuesto, obtenemos un mayor rendimiento, y por supuesto, la idea es tener mayor retorno de la inversión que estamos haciendo, en las diversas acciones de publicidad, o de marketing. Entonces, viene a ser nuestro visor, nuestra herramienta, pero la analítica web va mucho más allá de Google Analytics. Hay información que tenemos previa a que el usuario llegue a la web, por eso vemos aquí como primer paso en esa ruta del usuario, nos puede ver a través de un banner, o una publicidad en otros sitios, o incluso a través de un vídeo en YouTube, o nos puede encontrar en los buscadores. Por supuesto, el más usado es Google, pero si estamos hablando de usuarios de China, podemos hablar del buscador Baidu, si hablamos de usuarios en Rusia, podemos hablar de Yandex, no solo nos concentramos a analizar Google, sino que dependiendo del ámbito o el sector que estemos atacando, podemos tener diversas plataformas, incluso redes sociales, plataformas de emailing, plataformas de afiliados, que es una audiencia que de alguna manera, tiene cierto contacto con nuestra marca, pero previo a visitar nuestro sitio web. Luego, por supuesto, lo que he comentado antes, Google Analytics estaría marcado en analizar el tráfico que llega a nuestras páginas web, y hay información adicional que viene post web, que viene posterior a que el usuario realiza una compra, como puede ser el servicio de atención al cliente, lo que tiene que ver con la logística de negocio. Si hablamos de capturar informaciones de datos de contacto o leads, mucha información la podemos obtener aquí, pero es posible que las ventas se realicen fuera del sitio. Dejas tus datos, te contacta un comercial, de alguna manera es algo que sucede fuera de la web y que de alguna manera también funciona para que el analista pueda revisar si esos leads capturados vienen de determinados lugares y unes todo el ciclo para que puedas determinar dónde viene el tráfico de calidad que realmente se transforma en negocio. Entonces a nivel de web tenemos no solo Google Analytics, sino tenemos otra serie de herramientas, aquí únicamente te menciono un ejemplo, pero hay otras herramientas que podríamos implementar, como el caso de Hotjar, que te permite hacer grabaciones de lo que hacen los usuarios, hacer mapas de calor, hacer embudos de conversión mucho más fáciles que implementar en Google Analytics. Solo por nombrar algún ejemplo, hay muchas más herramientas que podemos instalar a nivel web, pero solo quiero que entiendas o comentarte ahora que a nivel web tenemos más herramientas que Google Analytics. Por supuesto, a nivel previo a visitar la web, podríamos hablar de publicidades en el antiguo AdWords, ya que recuerda que ha cambiado de nombre, ahora se llama Google Ads. Podremos tener datos de emailing como herramientas como MailChimp o ConvertKit u otras herramientas de emailing. Podemos tener anuncios en Facebook, que es información también importante, no solo de lo que pagamos por publicidad, sino también tráfico orgánico de redes sociales, aquellas publicaciones en el muro, o si un usuario comparte nuestro contenido en su propio muro, esa información también nos puede dar visión de qué está sucediendo fuera de nuestro sitio. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con SEO, con el Google Search Console o Google Master Tools, que son herramientas que nos permiten ver el posicionamiento que está teniendo nuestro sitio de manera gratuita, porque no le estamos pagando a Google, pero no es gratuito en realidad porque estamos haciendo un trabajo por detrás que requiere tiempo, requiere dedicación y requiere ciertos conocimientos de escritura y también técnicos. Entonces, estos son algunos ejemplos de datos que podríamos tener a nivel pre-web que el analista también utiliza para realizar sus análisis. Por supuesto, a nivel post-web o posterior a visitar la web, podríamos tener el CRM o el sistema de gestión de clientes o de relación con el cliente. Podemos tener los ERP o los sistemas de facturación, todos los pedidos que se realizan, por ejemplo, cuántos se regresan, o si esos usuarios luego vuelven a comprar por teléfono o por otro canal de venta. Toda esta información la podemos integrar en nuestro análisis como analistas digitales para, por supuesto, profundizar en lo que tiene que ver con las conclusiones y recomendaciones que de alguna manera nos permiten entender qué hacen los usuarios, dónde se genera más negocio, y esto nos lleva a que planteemos hipótesis de mejora y optimización de nuestro presupuesto y de los recursos. Por supuesto, no hay que olvidar también el mercado, nuestro sitio, nuestra marca, nuestro negocio, no es un ente aislado que está el único que tiene el monopolio completo, sino que tenemos un mercado donde hay una oferta, una demanda, hay competidores, hay productos que de alguna manera son de temporada, también puede haber ciertas estacionalidades, no es lo mismo las compras del Back Friday, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las rebajas de enero o precios, que viva verano. Entonces, hay muchos factores de mercado que, por supuesto, van a influir en nuestro análisis, análisis de la competencia, cómo estamos posicionados en nuestra marca respecto a la competencia, son todos datos necesarios para trabajar con los analistas digitales. Por eso, vemos que no solo dependemos de Google Analytics, sino dependemos de un ecosistema de datos, y como analistas tenemos un trabajo de integración de datos bastante importante, porque tenemos que de alguna manera entender cómo esos datos se relacionan unos con otros. Entonces, las claves de un proyecto de analítica, básicamente, si no tenemos bien claro lo que estamos buscando, podemos perdernos en un mar de curiosidad. Cuando planteamos un proyecto de analítica, tenemos que pensar desde el inicio qué es lo que queremos medir, no es entrar a las diversas herramientas a ver qué me dicen los datos, porque no es un problema de datos, sino un problema de qué es lo que queremos hacer con esos datos. Datos hay muchos, solo para que te pongas una idea, en Google Analytics hay más de 500 métricas y dimensiones, por el lado de Facebook tenemos muchas más métricas, por el lado de AdWords tenemos otra gran cantidad de métricas, y así con cada una de las plataformas. Entonces, tenemos muchísima información, y hay que condensar, porque tenemos que optimizar nuestros recursos y nuestro tiempo. Entonces, los elementos macro que tenemos que tomar en cuenta, en este proyecto de analítica, básicamente los proyectos es algo que requiere tiempo y esfuerzo, no es algo que vamos a obtener datos de la noche a la mañana, tenemos que de alguna manera dejar que la parte de colección de datos madure, la parte de definición tenemos que trabajarlo, necesitamos contar con personas, y esto es un elemento clave, personas de diferentes perfiles, que ya lo veremos, por supuesto hay una tecnología por detrás, estamos hablando de plataformas digitales, ya sea que hablamos de una web, o de una aplicación, o de datos de otras fuentes de datos, nos basamos en tecnología, y de alguna manera tenemos que realizar la medición e integración de estos datos. Y hay una serie de procesos que seguir, que de alguna manera si tenemos procesos bien definidos, tenemos una metodología de trabajo que nos garantice, o nos lleve a conseguir el éxito. Entonces, el punto importante, personas, son la clave, podemos tener mucho tiempo, podemos tener mucha tecnología, podemos tener muchos procesos, pero si no tenemos los perfiles adecuados, poco vamos a hacer con todos esos recursos. Esto es como una mesa de cuatro patas, si le falta una pata, no queda firme, y es posible que se caiga la mesa. Entonces, las personas, una pata bastante importante de esa mesa, de nuestro proyecto de análisis, necesitamos personas que tengan pasión por optimizar, que les gusta meterse en el detalle, que les guste indagar en los datos, que de alguna manera se puedan colocar en el zapato de otras personas, que tengan la capacidad de abstraerse de la organización, o salirse de la organización, y tener una visión un poco más holística, necesitamos personas o perfiles que conozcan los datos, que conozcan cómo utilizar las herramientas, y por supuesto, mientras más conocimiento y experiencias tengan esos perfiles, unidos a los otros, van a poder aportar mucho más valor, van a poder aportar mucho más contexto, porque lo que perseguimos es que de todos los datos, herramientas, y de todo el trabajo que se esté realizando, lo importante es aportar valor a la organización, y al negocio, ¿ok? Entonces, el primer punto que debemos trabajar antes de entrar en un proyecto de analítica es plantearnos, o perdón, a definir el plan de medición, y aquí es fundamental contar con tres perfiles. Necesitamos trabajar con la persona que entiende el negocio, con el directivo, o con los jefes, o con los dueños de empresas, porque son los que nos van a decir hacia dónde se dirige la organización, ¿ok? Tenemos que definir esos objetivos de negocio. Necesitamos trabajar con un perfil que sea el que analiza los datos, que conoce los límites de la herramienta, que sabe qué es lo que se puede medir y qué no, y de acuerdo a esos objetivos de negocio que tenemos, que nos diga cuáles son las mejores métricas que deberíamos trabajar. Y por supuesto, necesitamos un perfil técnico capaz de implementar esas mediciones de trabajar con la tecnología, porque hay datos que la herramienta o las diversas herramientas no nos aportan de manera predeterminada y tenemos que de alguna manera configurar una medición a medida. Es como cuando vas a un sastre, te tienes que hacer un traje a medida. Entonces, se trata de configurar las herramientas para que de alguna manera nos reporte información de negocio y relevante para la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, el proceso es, tenemos una fase de medición, implementamos ese plan de medición, definimos qué objetivos de negocio perseguimos, y al responder a esta pregunta, vamos a determinar qué es lo que vamos a medir. Implementamos esto en las diversas plataformas digitales y empezamos a capturar datos a medida que los usuarios o posibles clientes van entrando a nuestras plataformas digitales. Una vez que tenemos cierto volumen de datos, hay que trabajar con datos significativos. Vamos a analizar esa información, hacemos un seguimiento y buscamos errores o fallos, pero también buscamos mejoras, ¿ok? Lo que falla tratamos de mejorarlo y lo que vemos oportunidad, tratamos de potenciarlo para generar más negocio. Por supuesto, aquí vamos a inspeccionar, limpiar y transformar los datos, ¿ok? Las herramientas, es poco probable que nos den toda la información digerida, a veces tenemos que cruzar un dato con otro, realizar ciertos cálculos, a veces, o la mayoría de veces, la herramienta nos aporta cierta información, pero trabajamos los datos fuera de la herramienta, ¿ok? Hay una fase de reporting, que de alguna manera, esos datos, como una lista los entiendes, pero tienes que de alguna manera traducirlos al lenguaje de la organización, traducirlos al lenguaje de la gente de marketing, traducirlos a los que escriben contenido, a los que llevan la parte de logística, a los que llevan la parte de negocio, a los que hablan el idioma del dinero, ¿ok? Todo esto lo tenemos que traducir, tenemos que de alguna manera sacar conclusiones y recomendaciones, en base a la información que hemos analizado, tenemos que concluir, y por supuesto, convertir esos datos en información y en conocimiento, ¿ok? No solo los trazos son hechos aislados, hay que tratar de aprender de lo que está sucediendo y apoyar lo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿ok? Aquí básicamente es un proceso de mejora continua, por eso el proceso es cíclico, es posible que de la toma de decisiones no saltemos directamente a la medición, sino que también vayamos a analizar un poco más de datos, hay que tomar acción, ¿ok? Y se trata de los datos, tienen que ser accionables, hay que optimizar las diversas acciones que estamos realizando, tenemos que plantear hipótesis, basadas por supuesto en datos, y si esas hipótesis son ciertas o no, lo nos va a decir el usuario de la calle, así que hay que hacer cambios para validar que esas hipótesis son ciertas, ¿ok? Entonces, esto es un proceso continuo que tenemos que ir trabajando con el tiempo, por eso el tiempo es una de las patas de la mesa, ¿ok? Entonces, ¿cómo definir buenas métricas? Es lo que sigue a continuación de definir el plan de medición, o es parte de ese plan de medición, básicamente lo vamos a lograr cuando respondamos a la pregunta, ¿dónde estamos? Y ¿a dónde vamos? ¿Ok? Hay que tener claro nuestro norte, tú cuando te vas de viaje, no te sientas en tu coche y te vas, sino ya tienes un destino definido, tienes unos kilómetros que recorrer, o tienes que llegar al aeropuerto para montarte un avión, antes tienes que haber comprado el billete, ¿ok? Entonces, todo esto también lo vamos a aplicar a nuestro negocio, tenemos que tener claro a dónde vamos, y cuáles son los pasos que vamos a dar, o cuál es la ruta que vamos a seguir para llegar a ese objetivo final, ¿ok? Esto, de alguna manera, nos ayuda a definir cuáles son las estrategias y tácticas que vamos a utilizar, si somos un e-commerce, vamos a ganar dinero vendiendo productos y servicios, si vamos a generar datos de contacto, de alguna manera tenemos que dejar que los usuarios nos envíen su correo electrónico, a cambio de más información, ¿ok? Si vamos a publicar contenido, ya sea que tenemos un blog o un medio editorial, la idea es que vuelvan por más contenido, que se enganchen con el contenido, que sigan leyendo y que sigan consumiendo más, ¿ok? Si vamos a generar marca, hacer que nuestra marca sea visible a nuestro público objetivo, hay que segmentar bien para, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero, estas serían las estrategias, y las tácticas es poner en acción las diversas estrategias, ¿ok? Cada una de esas estrategias y tácticas las vamos a medir con algo que conocemos como KPIs o Key Performance Indicator, ¿ok? Son esos indicadores clave de rendimiento o indicadores clave de negocio, es básicamente el que te dice si vas bien o vas mal, ¿ok? Entonces, un KPI es el que responde a la pregunta, ¿cómo vamos? ¿Hay progreso? ¿Vamos a conseguir nuestros objetivos? ¿Cuándo lo vamos a conseguir? Entonces, es una métrica que básicamente se orienta a resultados, se orienta a un objetivo de negocio definido, y por supuesto es accionable, ¿ok? Si en este caso vemos aquí las ganancias del mes, es una manera de representarlo, este gráfico se llama Bullet Chart, los KPI los puedes representar de muchas maneras, a mí personalmente me gusta este gráfico porque ves aquí en poco espacio, ves cuántas ganancias tienes, el objetivo que persigues, ¿ok? Nuestro target sería esta línea que vemos aquí, la línea gris sería lo que hemos conseguido el mes pasado, y la línea roja es donde estamos ahora. Entonces, a una simple vista, vemos que no hemos logrado el objetivo, y que vamos peor que el mes anterior, ¿ok? Entonces, de alguna manera, rápidamente, el dato te habla y te lleva a la acción, y no has conseguido el objetivo, ¿ok? Entonces, bueno, el uso de KPI es realmente el único enlace útil entre los informes generados y los objetivos de negocio, ¿ok? Y es el que, cuando ves los datos, te va a decir si vas a conseguir tu objetivo o no. Brian Eisenberg, para los que no lo conocen, es un gurú con todo lo que tiene que ver con usabilidad y conversión, ¿ok? Que tiene algunos libros. Bien, al definir esas métricas, hay diversas metodologías, ¿ok? Yo te propongo usar la metodología SMART, Google tiene otra metodología que se llama OKR, por si la quieres consultar, pero básicamente tenemos que definir nuestros objetivos y métricas que sean específicas, que respondan a las preguntas básicas, tiene que ser medible, cuantificable, no voy a medir estoy feliz, sino de alguna manera tienes que cuantificar ese número de felicidad, voy a conseguir tantos números de pedido, ¿ok? Que sea, por supuesto, factible, cuánto presupuesto tiene, cuánto tiempo dispones, ¿ok? No es lo mismo decir, voy a conseguir un millón de dólares dentro de un mes, si en toda tu vida no lo has conseguido, o voy a conseguir un millón de dólares porque tengo 10 millones de dólares o 10 millones de euros para invertir en publicidad, ¿ok? Entonces, en ese caso, es posible que sea factible porque tienes un músculo financiero importante, ¿ok? Por supuesto, tiene que ser relevante, vale la pena en este momento, y tiene que estar acotado en el tiempo muy importante, ¿ok? Si vas a conseguir mil transacciones, tienes que definir en cuánto tiempo lo vas a conseguir, lo vas a conseguir en un mes, en tres meses, o en un año, ¿ok? Entonces, de esta manera, te da una visión bastante importante para las métricas y lo que puedes transformar esos datos en accionables. Entonces, bueno, ¿por qué comentamos todo esto? Los datos por sí solos, en realidad, no nos sirven, podríamos tener diversos tipos de datos, aquí vemos una persona con azul claro, cabello negro, ¿ok? Una camisa con cuello, brazos, ¿ok? Podría representar esta otra persona, o incluso podría representar una chica. Tenemos para los tres casos los mismos datos, pero lo importante es que necesitamos añadir contexto, ¿ok? Cuando vamos a analizar los datos, necesitamos contextualizar los datos, y cuando contextualizamos los datos, transformamos los datos en información, ¿ok? Cuando no tienes una referencia, o una guía, o estás comenzando, o ya tienes cierto tiempo en el mercado, el primer contexto que podemos ver es hacia atrás, ¿ok? Es como sacar el retrovisor, y ver los meses anteriores cuánto he hecho, y cuánto he logrado, y cuánto he logrado en este mes, y ya tienes un punto de referencia. Si no tienes histórico, tienes que irte a estudios del mercado, o si no tienes referencias del mercado, tienes que de alguna manera, por sentido común, o referencias similares de otros sectores, colocar un valor de presupuesto, de presupuesto, o al cual quieres conseguir. En este caso, te quiero poner algo un poquito práctico, para que lo veamos, y te digo 90, y te hago la pregunta, ¿esto está bien o está mal? Seguramente dirás, mira, me falta contexto para responder a ello, si te hablo de 90 euros, ¿vale? 90 euros, ¿de qué? De ingresos o de gastos, vamos a poner aquí contexto, el nombre de la métrica, vemos que el 90, ya va adquiriendo un poquito más, de conocimiento, de información, cuando lo contextualizo en el tiempo, la fecha es también un contexto básico, que tenemos que añadir a nuestros datos, pero no es lo mismo decir, 90 euros de pedido medio, el 25 de diciembre de 2015, a todo el mes de agosto de 2018, ¿ok? El contexto varía. También podemos añadir contexto, con comparativas históricas, por ejemplo, contra el mes anterior, o incluso podríamos comparar, contra el mismo mes del año anterior, y así respetamos, lo que tiene que ver la estacionalidad. En agosto la mayoría de la gente está de vacaciones, el mes anterior, julio, la gente todavía está trabajando, y no todos han salido de vacaciones, ¿ok? Si comparamos agosto de 2018, contra agosto de 2017, podemos obtener un contexto, mejor adecuado a la estacionalidad. Y, por supuesto, si utilizamos colores, para de alguna manera denotar, cuando algo va bien o va mal, el dato ya nos habla directamente, de que no vamos bien, respecto al mes anterior, ¿ok? También podríamos añadir la fuente, como contexto, si yo te digo que son 90 euros, son un estimado, ya te genera cierta incertidumbre, aquí yo te digo que son datos de Google Analytics, o serían más precisos, si te digo que es del sistema de facturación. Porque el sistema de facturación, es el que reporta a la hacienda, a la agencia tributaria, y de alguna manera, es claro que está allí el valor real, ¿ok? A ese contexto, a ese valor, podemos añadir incluso más contexto, con un objetivo previamente definido. Entonces, fíjate que, a este nivel, tenemos un valor, no hemos conseguido nuestro objetivo, o vamos peor que el mes pasado. Entonces, aquí básicamente, el dato nos está hablando, y está diciendo, va fatal, ¿ok? Por decirlo de alguna manera, coloquial. Entonces, la idea es transformar esos datos en insights, ¿ok? Tomar, que esos insights, o esa visión, te permitan tomar acción, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? Podemos tener diversos paneles, ¿ok? O diversos cuadros, o dashboard, que de alguna manera, nos permiten tener, una herramienta, generalmente, digamos, buscar la automatización de esto. Porque, un problema que, encontramos en muchas empresas, es que sí, tienen muchos datos, pero no tienen los datos, de manera conectados, de manera automatizada. Entonces, los analistas terminan realizando, o los posibles analistas, terminan realizando tareas, de picar datos, de copiar datos, de un lado a otro, para montar informes de este tipo, donde diluyes un gran recurso, que puede estar enfocado a analizar, y buscar mejoras en otros puntos, estás dedicando un recurso, a trabajar la información, que aporta poco valor. Si tú logras automatizar, la generación de dashboard, ¿ok? Estás yendo a un nivel, de analítica un poco más avanzada, donde, este dashboard, pueden tener acceso, diversos perfiles dentro de la empresa, pueden estar los de marketing, los jefes, o los directivos, viendo cómo se comportan, los diferentes KPIs, o indicadores de rendimiento, cómo van a volumen, de usuarios que van visitando el sitio, cómo van los ingresos, cómo va el pedido medio, cuánto va el ingreso por usuario, cuántos pedidos han realizado, incluso puedes medir, no solo los KPIs finales, sino que mires, indicadores previos, a la compra, por ejemplo, qué porcentaje de usuarios añade el carrito, qué porcentaje inicia en el proceso de compra, y qué porcentaje acaba comprando, ¿ok? Pues esa información la puedes tener disgregada por canales, y tienes diversos responsables de estos canales, que de alguna manera, en este caso, vemos que el canal de referidos no va tan bien, el canal email va fatal, no está generando nada de volumen, incluso va peor, ¿ok? que en este caso corresponden a datos del año anterior, no ha salido cortado aquí el selector, pero vemos cómo estos datos están contextualizados, con variaciones históricas, y nos permiten aportar mucho más información, también podemos tener otras métricas, que nos generan negocio directamente, pero son parte de esa estrategia, si no tenemos usuarios registrados, si no tenemos usuarios suscritos al boletín, ¿ok? O usuarios que vayan a visitar, dónde estamos ubicados físicamente, ¿qué nada hacemos con nuestra web? Si tenemos tiendas físicas, y los usuarios de alguna manera, no entran a nuestra web, a buscar dónde estamos ubicados físicamente, ¿ok? Si no tenemos una base previa, de posibles suscriptores, no tendremos posibles compradores, a los cuales les iremos añadiendo valor, o podamos enviarles promociones, o nuevos lanzamientos de productos, ¿ok? También podemos tener métricas de engagement, ¿ok? Entonces tenemos una diversidad de datos, que de alguna manera los condensamos, por esto lo definimos previamente, identificamos cuáles serían los usuarios de este cuadro de mando, podemos tener otro cuadro de mando enfocado con otra información, por mercados, ¿ok? Entonces tenemos que de alguna manera trabajar todo el plan de medición, se traduce también en esto, de alguna manera toda la organización está trabajando con los mismos indicadores, y una buena práctica que algunos gurús recomiendan es que cada persona dentro de la organización, de alguna manera tenga o sea responsable de una métrica, y así tienes toda la organización trabajando para mejorar cada una de estas métricas, y tienes toda la organización trabajando para mejorar el negocio desde diferentes puntos de vista, ¿ok? Esto es la carta a los reyes, no todas las empresas lo aplican, pero he visto empresas donde aplican esto, y les va muy bien, ¿ok? De todas maneras, bueno, la idea de presentarte todo esto es previo a lo que es el trabajo de un analista digital, o cómo puedes definir esas métricas para que te ayuden a lograr el éxito, por supuesto, detrás de cada uno de estos puntos que he comentado, hay una serie de elementos o temas relacionados, y es lo que estudiamos o lo que te proveemos en IEBS para que puedas desarrollar, ¿ok? En el programa que yo dirijo, el de analítica web, y relacionado al marketing digital, vemos diversos temas donde vemos desde la introducción al marketing digital, en la analítica web, vemos información sobre las campañas o lo que es generación de tráfico de los buscadores, ya sea de pago o de manera orgánica, entramos en herramientas como Google Analytics, la vemos a nivel básico y avanzado, el curso de IEBS no es una formación para herramientas como tal, utilizamos herramientas como Google Analytics porque es la más utilizada, es una herramienta gratuita, y la idea es profundizar en conceptos y elementos que te permitan tomar decisiones y que puedas aportar valor a tu empresa, ¿ok? También vemos lo que tiene que ver con publicidad de display, programática, remarketing, análisis de redes sociales, análisis SEO, análisis del trabajo de inbound marketing, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con emailing, campañas de captación de email, también estudiamos lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, ¿ok? Estás haciendo un esfuerzo en traer tráfico y la idea es que ese tráfico convierta en tu sitio, entonces es importante que también tengas la visión de cómo mejorar esa experiencia de usuario, cómo mejorar lo que tiene que ver con la conversión y con la usabilidad de las plataformas, ¿ok? También vemos otros canales de captación de tráfico que pueden generar negocio como el partnering y los canales de afiliación y por supuesto todo lo que tiene que ver con el análisis de marketing de manera general, ¿ok? Entonces, esto es lo que te quería comentar como director del programa, todas las métricas que podrías trabajar, cómo las podrías optimizar y ofrecerte el programa de IBS para que puedas profundizar en estos detalles, ¿ok? Entonces, os voy a volar a ver en estos detalles, aquí estoy en este tema, lo que quiero ver que por qué no nos hagan si no nos hagan porque nos hagan en este tema, yo creo que para ver lo que les voy a hacer es un tema, pero lo que le voy a hacer porque no es un tema. Gracias.